¿Qué onda gente de público? Mi nombre es Adam Martel y hoy en ¿Cómo sobrevivirá? hablaremos de los personajes incómodos de tu segundo hogar. Sí, tu lugar de trabajo. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Por favor, no! ¡No! Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, los mexicanos destinamos 2.255 horas a nuestras labores. Es decir, pasamos más de 8 horas al día en nuestros lugares de trabajo. Y como sabemos que no todas las personas son chidas... ¡Ey, calamardo! ¡Ey, calamardo! ...y convivir con ellas tanto tiempo puede ser frustrante... ¿Quieres que te diga la verdad? Porque no te soporto, nina. ...a que te dan 5 publiconsejos para que seas como Barney... Te quiero yo y tú a mí. El sanguijuela. Teníamos que empezar con este personaje. Ese que nunca hace nada, pero siempre se cuelga de tu chamba. Trabajo muy duro, como un esclavo. Y de... ¡Ay, ya se me olvidó todo! ¡Bueno, páguenme dinero! Y acaba por llevarse la estrellita en la frente. Es el más horrible de todos. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Pero al final es el que sin que tú tengas que hacer nada, termina por fracasar. Algo así como el karma. Ni te estreses, solo recuerda hacer bien tu chamba y demostrar lo que haces. El Grinch. ¡You're a monster! Es esa persona que de todo está enojada. Nunca la ves sonreír. Se está quejando de todo y nunca sabe si es contra ti o contra todos los demás o contra sí mismo. Nuestro consejo es, corre lo más lejos que puedas de él. Suena drástico, sí. Pero ¿por qué tendrías que aguantar a alguien con una energía tan negativa? Ah, no más, sí, cierto. Si ya trataste de acercarte a él para entenderlo y no se pudo, es momento de ponerte tus audífonos y regresar a tu mundo feliz. Total, ya se le pasará a uno... I'm sorry for you. El rata. Sí, ese sinvergüenza que todos ubican porque siempre se lleva algo. Desde tus post-it de gato, tus plumas, el agua de tu botella y hasta una dieta mordida que habías guardado para después del mal del puerco. Traes un coraje que te dan ganas de decirle de todo. Pero en fin, la única forma de superar a este personaje es no dejando nada a su alcance. Y si de plano la cosa se agrava y de los post-it pasa al celular, denúncialo. Ninguna empresa tiene permitido el ingreso de alguien así. El o la chismosa. Clásico, siempre hay un personaje que se dedica a avisarle a tu jefe si llegas tarde o no. Si bajas a comer antes de tiempo, si hiciste llamar en tu celular. En fin, ni RH te friega tanto. Te pasas, Nico, te pasas. Pero tranquilo, no se trata de ser grosero. Al contrario, solo basta con ignorar a esa persona. Y claro, no darle motivos para que hable de ti. Verás cómo termina por cansarse. El de la tanda vende maquillaje o trastes. Este personaje es muy simpático. Siempre te quiere vender de todo. Maquillaje, ropa, trastes, dulces. O a fuerza quiere que entres a la tanda. Bueno, ¿y hacer qué? La tanda. Es fácil lidiar con él. Basta con decirle que sí te fía o que no tendrás dinero hasta de tres años. Y verás cómo no se te vuelve a acercar ni en los pasteles de cumpleaños. Pues sí, güey, no mames. Así que ya sabes qué hacer con estos Mala Onda. Cuéntanos cuáles son tus experiencias con las personas de tu chamba. Comparte este video y no te olvides de hacerte público siguiendo nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Yo soy Aaron Martel y nos vemos pronto en Cómo Sobrevivir a...